Muchas gracias señor Presidente, buenas noches a usted, a todos los concejales y concejalas que se encuentran en este recinto. Cuando generamos este proyecto de ordenanza, inmediatamente nos reunimos con efectores, con profesionales que trabajan en esta temática, en el autismo justamente, y nos metimos en un mundo muy amplio, sabiendo que falta muchísimo por trabajar en materia de autismo y que todavía se siguen escuchando un montón de personas que dicen que no están preparados para la atención de esto, que no están preparados para estas cuestiones. También por otro lado nos encontramos en un mundo gigante de un montón de profesionales dispuestos a trabajar, a capacitar y a concientizar, que estuvieron muy abiertos con el frente de todos y muy dispuestos a trabajar en este hermoso proyecto de ordenanza. Y a ellos, salud de este bloque y felicitaciones por eso. A través de este proyecto empezamos un camino, si bien en abril de todos los años, a partir de la aprobación de esta ordenanza, se va a comenzar, este va a ser el primer mes de abril que se va a trabajar, pero es para darle continuación en nuestra localidad. Bueno, este proyecto consta justamente trabajar acerca de la concientización en el mes de abril, que es el mes internacional sobre la conciencia sobre autismo. En primer lugar, en el mes de abril va a estar nuestro palacio municipal iluminado de color azul, que es el color que lo representa. Por otro lado, en estas reiteradas reuniones que tuvimos con los profesionales, pudimos agramar una serie de actividades que se van a hacer en el mes de abril. En primer lugar, el 2 de abril se va a hacer una jornada en el Club Barracas, nos va a iniciar la Escuela de Educación Especial Nº 501. Para ello nos reunimos con Micaela Gutiérrez y con Estela Simónovich, quien es la directora de la institución y que nos plantean la actividad que van a hacer, y bueno, la ley de discapacidad, que va a ser el ente que va a ejecutar este proyecto de ordenanza y quien nos abrió las puertas y que también nosotras y los otros concejales en frente de todos podamos participar en esta organización, hemos brindado un aporte económico para que se pueda desarrollar a través del área de discapacidad. Lo que se va a hacer es una jornada inclusiva y recreativa para niños y niñas, adolescentes con TEA, su grupo familiar, allegados también, y para sus compañeros y compañeras de la escuela. Todo tipo de actividades, tanto deportivas, de esparcimientos, de creativas, va a ser una merienda, va a haber actividades artísticas, es bastante completa y están todos y todas invitados a poder participar de ellas. Por otro lado, de estos profesionales que mencioné hace un rato, que los quiero mencionar uno por uno, se va a hacer un taller de intercambio que se va a desarrollar en este Consejo Deliberante el día 22 de abril. En este taller van a participar mamás, papás y allegados de niños y niñas con TEA, con trastorno del espectro autista. Tengamos en cuenta esto como un diagnóstico, pero no lo veamos de esta manera, no es un trastorno, no es un espectro, son niñas y niños como cualquier otro de niños, diferentes como lo somos todos y cada uno de nosotros. En este taller, estos profesionales que van a ser, San Diego Artigas, pediatra, volví a leer por si me olvido de algunos de ellos, Estela Simonovic, que la mencioné, la directora de la Escuela Especial, Micaela Gutiérrez, que es maestra e integradora, Julia Díaz, que es psicoanalista, que atiende casos de niños y niñas con TEA, Jimena Gutiérrez, lo mismo, es psicopedagoga, y también trabaja, licenciada en psicopedagogía, y también trabaja con niñas y niñas con TEA, Salina Ana Mermont, también licenciada en psicología, Carla Samaratti, quien es terapista ocupacional, y también atiende niños y niñas con trastorno del espectro autista, y a Prado, que es fonoaudióloga, y Mariana Aguaz, que es la directora del área de discapacidad de nuestra Municipalidad de Colón. En este taller, como ya dije, de intercambio, mamás y papás ya llegados, vamos a poder despejar cualquier tipo de duda con respecto a la realidad que cada una y cada una atraviesa, y compartir distintas experiencias y demás. Esto es un inicio, digamos, de una jornada, pero estos profesionales, de manera gratuita, están decididos a hacerlo como un primer encuentro de muchos para despejar cualquier tipo de duda con respecto a estas cuestiones. Como para cerrar, esta jornada, el mes de abril, el día 30, en el Polo Cultural, va a concurrir también por iniciativa del Bloque de Frente de Todos, del área de discapacidad, de la Escuela Especial, y quiero mencionar a Mario D'Angelo, que también es sumamente involucrado en esta temática. Nos contactamos con un profesional y escritor, psicoanalista, quien es Marcelo Rocha. Marcelo Rocha va a venir a presentar un libro, va a venir a disertar sobre autismo y sobre diversidad de infancias en el Polo, y va a haber certificación para cada uno de los concurrentes. La idea también es que esto pueda hacerse por convocatoria, a nivel inicial, en el sistema de educación, por esta cuantión que hoy planteaba, que todavía nos seguimos encontrando con algunos docentes que plantean que no están preparados para trabajar con esto. Entonces, bueno, es momento de empezar a capacitarnos para eso. No solamente entendiendo que hay un niño o una niña que sufre con estas cuestiones, porque estos niños y niñas no están en su mundo, como dicen todos ahora, y es así, están en este mundo, están en el nuestro y lo perciben. Que se puedan comunicar de manera distinta no quiere decir que no estén en este mundo. Están en este mundo y perciben todo el entorno. Pero por sobre todo los papás y las mamás padecemos estas cuestiones. Entonces, bueno, también es nuestra obligación como Estado empezar a implementar todo tipo de políticas tendientes a una verdadera inclusión, que es una palabra preciosa, que es una palabra divina y súper enriquecedora, pero es solamente una palabra que a veces no se aplica. Que hay un camino que comenzó y que hay un recorrido, pero que todavía falta un montón. Y que este proyecto de ordenanza realmente sea la iniciativa de un verdadero cambio y de una verdadera inclusión. Y bueno, por último, invitarlo a todos, o sea, a todas las que puedan participar. Realmente me parece que es una experiencia súper gratificante y enriquecedora. Queda mucho por conocer y aprender. Y bueno, vamos a pedir el acompañamiento de todos los concejales y concejalas de este recinto. Muchas gracias, señor presidente. Gracias.